Es que la belleza no tiene tallas. De hecho yo nunca he sido una persona complejada, gracias a Dios. De frente fui, modelé, es más, adelante de todas las chicas me puse mi ropa de baño dos piezas y yo en ese tiempo tenía como 105 kilos. Recibí críticas de todo el mundo, así como me escribió muchas personas que me decían quiero ser como tú, yo también quiero postular, pero me da vergüenza. En desórdenes alimenticios, el 60% de los casos se da por presiones sociales, por estereotipos culturales. Me hice el bypass y así bajé 45 kilos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado su día o cómo lo están terminando? Yo soy Daniela Neves y les doy la bienvenida a Mentes Libres, un programa y un espacio para hablar sobre salud mental sin ningún tipo de prejuicio y el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante sobre la belleza y la salud mental. Pero exactamente qué cosa es belleza, es una apreciación subjetiva totalmente porque quizá lo que a mí me parezca bello no necesariamente le parece bello a otra persona, pero los estándares establecidos por la sociedad a veces imponen algún tipo de norma sobre lo que es la belleza. Y eso vamos a hablar hoy porque finalmente está afectando o podría afectar no solamente la salud física, sino también mental de las personas. Hoy nos encontramos con Mirela Paz. Mirela, gracias por estar acá. Gracias a ti, de verdad. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy emocionada, contenta de poder hablar de esta experiencia contigo. Y también nos acompaña para ver todo el tema, digamos, un panorama mucho más general y especializado con Jackie Morgan. Ella es psicoanalista y psicoterapéutico fundadora de Libra, que es una asociación que específicamente ve temas sobre trastornos de conducta alimentaria. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Bueno, empezamos con Mirela. Nos acordamos de ti, pues, de tu presentación en el Miss Perú Universo en el año 2016. En el año 2016, sí, en donde postulé al Miss Perú. De hecho, gané el premio Rosa ese año y no paré hasta Malasia, en donde fui a un concurso también. Pero me acuerdo clarísimo. Tú llegas y rompes cualquier tipo de estigma sobre la belleza. Es que la belleza no tiene tallas. Yo siempre he dicho eso. De hecho, yo nunca he sido una persona complejada, gracias a Dios. Siempre, cada vez que me veo en el espejo, siempre me veo hermosa, preciosa, así de gordita, flaca. Entonces, te cuento un poquito ya cómo comencé. Yo estudiaba arquitectura. Estaba allá en la universidad, me acuerdo. Había terminado el colegio recién. Entonces, me aparece por internet unas modelos gorditas, bellas, hermosas. Dije, yo quiero llegar a ser así. Mamá, me gusta. Nadie apostaba. Mi mamá me decía, no, hijita. Mi mamá, una gordita aquí, hijita, no. Vas a pasar vergüenza. La gente te va a criticar. Ay, mamá, a mí no me importa. Entonces, fui al casting. Le escribí a Jessica Newton. Es más, cuando le escribí, me contestó. Mi mamá me dijo, no, es una persona falsa. ¿Cómo se te ocurre, hija, que te va a contestar Jessica Newton? Mamá, yo sé que con la bendición de Dios es ella. No paré hasta la oficina. La conocí. Efectivamente era ella. Llevé una pieza de baño, dos piezas de baño, con unos tacos 15, me acuerdo, porque yo no sabía caminar con plataforma. Pero aún así me arriesgé, modelé y me dijo que había pasado el casting, ¿no? Que había pasado el casting y que era muy bonita, muy linda, que le gustaba mi personalidad, mi actitud y mi desenvolvimiento en la pasarela. Ahora, esta apuesta para subirte a una pasarela sabiendo cuáles son, digamos, las participantes y los estigmas dentro de la belleza, ¿eso lo tomaste en cuenta en algún momento? No. Estaba tan emocionada que de frente ni siquiera había, no me daba cuenta ni de lo que iba a pasar el después, las críticas que iba a tener. O sea, no, no, de frente fui, modelé. Es más, adelante de todas, la chica me puse en mi ropa de baño dos piezas y yo en ese tiempo tenía como 105 kilos. ¿18 años tenías? 18 años. Y previamente nunca nadie en el colegio, por ejemplo, te había molestado o había criticado tu aspecto físico. ¿Sufrir de bullying por mi físico? Sí, claro. Pero yo siempre he sido una persona bien relajada, de verdad. Gracias a Dios nunca me he necesitado quizás un psicólogo o he sufrido o me encerro en mi cuarto como conozco a muchas personas que me escribieron a partir de ese momento en el que postulé al Miss Perú. Gracias a Dios no me ha pasado. Ahora, Jackie, si tú nos puedes dar esta mirada. En este caso, Mirela tenía 18 años y sales, claro, de la adolescencia y de pronto estás entrando a la adultez y es un cambio importante porque tienes todos los ojos encima tuyo. ¿Cómo es que el tema de la belleza repercute en esta edad, sobre todo hoy en día? Sí, lo que pasa es que, a ver, en la adolescencia se está construyendo la identidad. De hecho, a los 18 años todavía no se ha resuelto. Entonces, pasa a ser lo más importante la opinión del resto. De la familia no, como que la familia pasa a otro lado. Ya no son los niños de la casa. Ahora es este adolescente que necesita tomar distancia de la familia y empezar a ver qué hay fuera. Y es ahí donde muchas de las opiniones de amigos, del entorno de fuera, empiezan a calar, generando inseguridades. Si es que se ha llegado a esta etapa con pocos recursos. De hecho, la adolescencia siempre va a ser una etapa muy complicada, pero dependiendo de la persona y de los recursos con los que llega, la atraviesa mejor o no tan bien. Entonces, si es que no ha llegado con suficientes recursos, todas estas opiniones, todos estos comentarios, estos juicios, la presión social, los estereotipos, etcétera, pueden calar y pueden, obviamente, originar o generar un desorden alimenticio. Mireli, para que nos cuentes esto que nos explica ahí aquí, que me parece importante, esas raíces tuyas, esa fuerza, esa valentía, ¿de dónde salió? Porque hasta tu mami dudó de ti. Es que ni yo sé, no sé, será mi forma de ser o cómo ha sido mi crianza. Porque, por ejemplo, mi mamá es una mujer muy insegura y siempre me lo ha dicho. Y siempre me ha dicho también que tiene mucha admiración de mí. Porque yo soy una mujer súper arriesgada. Yo, por ejemplo, ¿no? Sobre el Miss Perú, el ser cantante, el querer estudiar actuación. O sea, yo me lanzo a todo. A mí no me da miedo nada, ni me da vergüenza. De verdad, no sé. Y ahí, en ese momento, con esa personalidad tan fuerte, llegas al Miss Perú. ¿Cómo recibiste las críticas? Uf, olvídate. Recibí críticas de todo el mundo. Así como me escribieron muchas personas que me decían, quiero ser como tú. Yo también quiero postular, pero me da vergüenza el ser gordita. Me da vergüenza el ser muy flaca. Porque no solamente me escribieron chicas de peso, sino también chicas muy delgadas. O sea, de todo. Me escribieron gente de Japón, gente de Malasia, gente de Europa, gente de todo el mundo. ¿Y cómo te sentías al recibir esto? Feliz. Yo contestaba todos los mensajes. Entonces, hacíamos videollamadas. Hacíamos hasta que creé grupos en WhatsApp, en Instagram, y chateaba, conversaba con ellos. No sé. Es más, creo que tanto fue el boom del Miss Perú cuando entré que hasta me invitaron del gordo y la flaca. Ajá, en Estados Unidos viajé con mi mamá. Todo. ¿Para qué? Me fue súper bien. ¿Y las críticas negativas? ¿Qué hiciste? Porque, digamos, frente a una crítica negativa, uno simplemente tiene varias opciones. Uno, bloquear o meterte a responder a la gente, qué sé yo. ¿Cómo lo tomaste tú? Algunos mensajes los recibía y le agradecía. Le decía, igual, muchísimas gracias por tu apoyo, porque estás pendiente. O sea, nunca me he peleado con la gente referente a las críticas. Yo siempre he dicho que no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo. Entonces, yo lo recibo crítica de quien sea y igual, o sea, siempre hay apoyo del público también. Ahora, justo ya que lo que ha comentado Mirela, le escriben personas con algunos, digamos, con sobrepeso, pero personas también que no estaban satisfechas con su figura, siendo muy flacas, ¿no? Muy delgadas. Entonces, Mirela de pronto se presenta y te da este valor y esta valentía y la buscan como un referente. ¿Es una situación en los adolescentes el verse, digamos, con estos cánones de la sociedad que nos imponen sobre belleza y cuestionan su figura? Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en desórdenes alimenticios, el 60% de los casos se da por presiones sociales, ¿no? Por estereotipos culturales, ¿no? Por toda esta influencia de belleza, de éxito, ¿no? Hay cosas como ya muy interiorizadas de que, no sé, la belleza es estar flaco, el éxito es estar flaco, estar bien. Y ahora, desde ya edades más tempranas, empiezan a preocuparse mucho por la alimentación saludable, entre comillas, ¿no? Y lo digo entre comillas porque muchas veces esta comida saludable esconde una ansiedad, una angustia o sentimientos de culpa por comer comida regular, ¿no? Entonces, toda esta nueva forma de construir subjetividad hoy en día, cómo nos enfrentamos al mundo, qué mensajes escuchamos, están calando definitivamente en los adolescentes, ¿no? Porque el adolescente, justo lo que decía antes, ¿no? Necesita de ese espacio fuera de la casa para terminar de construir su identidad, ¿no? Entonces, pesa mucho lo que se ve, lo que se escucha, lo que se dice. Afuera. Afuera, exacto. Y ahora, justamente, las redes sociales, digamos, es un plus para que uno se sienta, digamos, más a la ventana de más personas para que te puedan criticar. Sí, ¿no? Y además vas construyendo, ahí también es doble filo, ¿no? Porque puedes construir una imagen, una identidad falsa, ¿no? Que no es quien eres realmente, ¿no? Sino quien imaginas que el otro desea, que el otro quiere, ¿no? Entonces, ya, te vas perdiendo de ti, ¿no? Te vas olvidando de ti mismo. Tú nunca, Mirela, te olvidaste de ti. No, no. Siempre fuiste tu prioridad. Hasta el día de hoy, sí. Bueno, y pasaron los años y conversábamos que, en tu caso, te sometiste a una cirugía bariátrica. ¿Qué te llevó, digamos, a esta cirugía? Bueno, de hecho, yo no comía sano. No lo voy a mentir. Yo siempre he sido súper chatarrera. Entonces, empecé a engordar un poquito más. Y ya me empecé a sentir muy cansada. Tenía muchos síntomas malos. Entonces, fui a verme y me habían detectado prediabetes. Y mi papá es diabético. Entonces, decidí operarme. Me hice el bypass con un doctor muy bueno, el Arcón. Y me operé. Y así bajé 45 kilos. ¿En cuánto tiempo? En un año. Los 45. Un año, sí, completo. Los 45. Y ahí, ¿realmente toda tu alimentación cambió? No, absolutamente toda. Sí, de por sí. A veces me doy mis gustitos. No les voy a mentir. Me tomo mi gaseosita o me como mi hamburguesa. A veces la ansiedad me mata. Por eso también tuve un psicólogo. Es importante, de hecho. Porque uno piensa que someterte a una cirugía... Operas y ya. No, eso es mentira. Porque yo me operé, pero veía la hamburguesa y quería comérmela. Veía una gaseosa, quería tomármela. O sea, todo. Te antojas de todo. El dulce. Y no puedes. No puedes. Pero no puedes por... Porque no lo toleras. Se te regresa. Y el soporte frente a la ansiedad, ese soporte psicológico que tuviste, ¿tú crees que fue esencial y básico para toda tu recuperación? Sí, claro. Me ayudó muchísimo. Si no, no hubiese bajado. Si no, no hubiese bajado. Quizás hubiese licuado esa hamburguesa, ¿no? Con esas papas y me lo hubiese comido. Y hoy en día, digamos, tus porciones han disminuido. Sí, claro. O sea, como cinco veces al día, pero en porciones muy pequeñas. Que hacen un plato en un día. Y plato completo en un día. Me como. Ahora, Jackie, para que nos cuentes también la importancia de este soporte psicológico en estas cirugías. En este caso fue por un tema de salud. Pero hay quienes, claro, también lo hacen por un tema estético, ¿no? Que se sienten en la necesidad de lo que tú decías, ¿no? El estándar de belleza es estar delgado para que me acepten. Entonces, ¿este soporte cuán importante es? ¿Y todo el mundo lo lleva o no necesariamente? No, de hecho, creo que son pocos los que lo llevan, ¿no? Pero sí es muy importante porque, lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que ver qué es lo que está detrás de la comida, ¿no? Qué afecto acompaña, ¿no? O sea, cómo por ansiedad me siento culpable, cómo por angustia tengo un problema, voy y como, ¿no? Es el sentimiento que acompaña al momento de comer o al elegir la comida, ¿no? Entonces, muchos de estos casos llegan porque hay problemas reales de ansiedad, de angustia, ¿no? O sea, problemas más emocionales. Y claro, si no tienes este acompañamiento psicológico, digamos que se soluciona el tema del cuerpo, lo estético, pero la emoción y el afecto va a seguir ahí, ¿no? Entonces, va a pasar un tiempo y vas a volver a comer las mismas cantidades de comida de antes o más. O como decía Mirela, al inicio, cuando no se puede comer sólidos, es tanta la ansiedad, las ganas, el antojo, que no se puede controlar, que se licúa la comida, ¿no? Entonces, es crucial poder entender en estos casos desde dónde se está dando esta ansiedad o esta angustia por la comida, ¿no? De dónde viene, por qué se ha subido de peso hasta ese punto, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, este acompañamiento permite conocer todo esto y claro que dar herramientas para que la persona pueda adaptarse y estar mucho mejor en esta nueva etapa en la que ya no va a poder comer lo mismo que antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí el estrés me da mucha ansiedad. Estoy tensa, estoy preocupada por algunos pagos, qué sé yo. Me da ganas de comer todo el día, como todo el día. O sea, la ansiedad se lleva a comer. Sí, y por más que esté llena, veo la gaseosa y tomo la gaseosa. ¿Y después qué sientes? Culpa. Culpa, pero ¿cómo es, no? Yo siento que desde que me operé, como, me lleno, duermo y me levanto con hambre nuevamente, por más que duerma 10, 15 minutos. O sea, es como que rápido digere. Entonces, mira mi mente, yo, mi momento de ansiedad. Me duermo esos 10 minutos, me levanto y quiero seguir comiendo. ¿Cómo me lleno? Me duermo, porque como que me doy un poco de sueño, si no me pongo a escuchar baladas, qué sé yo, para dormir, levantarme y seguir comiendo. Ya que ahora justo... No sé por qué me pasa. En el caso de lo que comenta ahorita Mirela y los casos que vemos en adolescentes, los trastornos de conducta alimentaria son, no voy a decir infinitos, pero son distintos y solamente conocemos, digamos, la anorexia y la bulimia, pero hay más. Sí, esos son los más frecuentes y los que además tienen más historia, ¿no? Pero en el tiempo se han venido desarrollando nuevos desórdenes alimenticios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el trastorno por atracón, ¿no? Hay otro que además... ¿Eso te refieres a comer de pronto sin satisfacerte? Exacto, ¿no? O sea, a mandarte atracones de comida. No están acompañados de una conducta compensatoria. No hay vómito, no hay exceso de ejercicio después, nada. Pero sí hay un sentimiento de culpa muy grande y durante los atracones generalmente hay mucha vergüenza. Entonces, se hacen a solas, se hacen muchas veces en la noche. Escondidas. Entonces, claro, cumplen una serie de especificaciones y de requisitos que, bueno, ¿no? Hacen que sea un trastorno por atracón. Y otro trastorno del que se habla mucho ahora es de la ortorexia, ¿no? Que es lo que decía hace un rato, ¿no? Estas personas que ahora comen saludable, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no comen saludable? Se sienten culpables, ¿no? No pueden salir de una comida que no sea saludable. Se sienten mal o cuentan las calorías en exceso. O están pensando todo el día, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a preparar? ¿Cómo voy a hacer esto saludable? Entonces, muchas veces se ve, oye, qué bacán que comes, que te alimentas de manera saludable. Pero hay que ver también qué hay detrás, ¿no? Claro, todo debe tener un límite. Exacto. ¿Por qué se elige esta alimentación, no? ¿Qué es lo que se está sintiendo al momento de comer? ¿Qué pasa si no comes algo saludable, no? Entonces, creo que ahí hay que ver. Y, bueno, y otros desórdenes también. También, por ejemplo, con los hombres, ahora se presenta mucho el desorden de la vigorexia, ¿no? Que son chicos que van al gimnasio, están full, como que músculos, todo, pero en el espejo se ven flacos, como si no hicieran nada, ¿no? Entonces, está muy relacionado todos estos desórdenes, obviamente, con el cuerpo, con cómo te sientes con el cuerpo, con la comida. Y, generalmente, hay una distorsión con la imagen corporal, ¿no? Este, no te ves como realmente estás, ¿no? Entonces, sí, este tema es lamentable, pero a medida que vamos avanzando como sociedad, van surgiendo, lamentablemente, nuevos desórdenes, ¿no? Ahora, Mirela, justo regresamos al BIS Perú, justo de lo que estamos conversando por el tema comparativo. En la competencia, supongo que estabas con todas las chicas. Sí, súper delgadas todas. ¿Tú te sentías diferente? No, yo me sentía igual que ellas, mejor todavía. Sí, de hecho, yo era amiga de todas, ¿no? Yo llegaba, aparte llevaba mis prendas, ellas también me ayudaban, nos maquillábamos juntas, entre todas, súper unidas. La verdad, el año en que yo concursé, todas éramos súper unidas. ¿Nunca sentiste o nunca hubo una crítica negativa dentro del mismo grupo? No, bueno, que ellos sepan, me imagino que habrá habido críticas, ¿no? Porque en todos lados existe, pero a mis oídos nunca llegaron. Ahora, ¿tú has tenido sobrepeso, digamos, siempre? ¿Ya llegaste al BIS Perú con sobrepeso? Sí, pero no, yo empecé a engordar a los 13 años, por ahí. ¿13 años? Yo era bien flaquita, sí, a partir de los 13 años. Y esto, digamos, si bien podría responder, pues, a un tema social, emocional también, ya en tu crecimiento, ¿tú te sentiste rechazada, quizá en la postulación de algún trabajo por tu figura? Una vez postuleado un trabajo, no te voy a decir el que trabajo, porque es conocido, en donde sentí que no me recibieron por mi peso. ¿Y tenías que trabajar con tu figura en este trabajo? Tenía que ver, o sea, con todo, tenía que ver con absolutamente todo, sí, y me sentí, sentí yo que fue por mi peso. Pero no te lo dijeron, obviamente. No, 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 obviamente no me lo iban a decir, pero sentí yo que fue por mi peso. ¿Y cómo te sentiste? Un trabajo por mi casa, era. ¿Y cómo te sentiste? No me sentí mal, quizás como que en su momento dije, pucha, quizás si bajo de peso me hubieran recibido, pero ahí se me pasó. O sea, es algo momentáneo, digamos. O sea, no, tampoco es que me puse a llorar porque no me recibieron en el trabajo, ¿no? Simplemente, en su momento, le comenté a mi mamá, le dije, mami, quizás hubiese estado flaca, me hubiesen recibido, ¿no? Y ya de ahí se me pasó. Ahora. No es que me sentí mal, me puse a llorar, ¿no? No, para nada. Gracias a Dios, porque yo sé que hay muchos casos de muchas personas que sufren por su peso, sufren por no verse bien, que ellos creen que no se ven bien, ¿no? Por los comentarios de la gente. Pero tú siempre te has visto, tú siempre has mostrado mucha seguridad. Mucha seguridad, sí. Yo siempre he sido así. Y en algún momento, antes de someterte a la cirugía, porque supongo que previo a la cirugía optas por hacer dieta, hacer ejercicio. ¿Alguna vez lo tomaste en cuenta? Porque una cirugía también tiene riesgo. ¿Puedes creer que yo soy bien floja? Yo no soy de pisarte un gimnasio, no soy de hacer dieta. Yo creo que por eso también me operé, porque pensé que no iba a poder bajar con dietas. Pero no fue un camino fácil. Pero no, no, para nada. O sea, todo el proceso fue, ¿no? Como medio año no podía comer lo que quería. De hecho, para eso tenía a mi psicóloga también, que me ayudó mucho. O sea, fue muy difícil. ¿Te deprimiste en algún momento de este proceso post-operación? No, no, no. Quizás el dolor de la operación, porque duele. Me hacía llorar un poco, pero después no. Ah, bueno, y cuando ya empecé a bajar, me veía mis rollitos y decía, ¿dónde se están yendo mis rollitos? Mamá, mírame, se me ve diferente. Mi cara se me veía delgada. O sea, ya no era la Mireia de antes. ¿Hiciste esa comparación con fotos? Sí, claro. Claro. ¿Y cómo te sentiste? Ahí sí me puse a llorar. Dije, ¿dónde está la Mireia? Pero bueno, todo sea por mi salud, ¿no? Y ya ahora, gracias a Dios, estoy sana. Claro. Ahora todo el tema prediabético, por ejemplo. Se acabó. No, gracias a Dios, ya yo siempre me hago mis exámenes anuales. Y todo bien, gracias a Dios, con mi estómago, mi salud, muy bien. Ahora, Jackie, ¿cómo, a ver, cómo darnos cuenta si tenemos adolescentes en casa? Hoy es algo que también le sucede a los adultos, algún tipo de trastorno de conducta alimentaria para tener una señal de alerta en todo caso, ¿no? O sea, ¿cómo es saber si alguien está mal, acercarnos a esta persona y darle el soporte que necesita? De hecho, a ver, de adultos sí hay muchos adultos, pero generalmente un desorden alimenticio inicia en la adolescencia, ¿no? Digamos, entre los 12 años, ¿no? Incluso puede ir hasta los 18, 19, ¿no? Ese es el inicio. Y sí, muchos de ellos que no son abordados a tiempo pueden quedarse toda una vida, ¿no? Es una patología que lamentablemente, si no se trata a tiempo o se detecta a tiempo, se instala, ¿no? Entonces, parte de la prevención que es muy importante es estar atentos a qué tanta importancia se le da a la comida, ¿no? Qué tanto se piensa en comida, qué tanto se piensa en calorías, ¿no? O sea, yo creo que sí es cierto que hoy en día nos preocupamos mucho más por el cuerpo, por la alimentación, pero hay que ver si eso llama la atención, ¿no? Esa es una sensibilidad que el entorno cercano, padres, profesores, tiene que tener, ¿no? O sea, ¿qué está trayendo esto, no? Es una preocupación que se nota como excesiva, genera sensibilidad. Si le dicen algo, el cuerpo llora, está muy preocupado por si le queda algo, ¿no? Por si le queda bien, si le queda mal, si siente que no le queda, se pone a llorar, ¿no? Hay que, son una serie de factores los que se tienen que ir mirando, como siempre digo, ¿no? ¿Qué emoción acompaña? Mirela, ¿cuál es tu vínculo hoy en día con la comida? Bueno, yo como de todo, en realidad, ¿no? Es que haya dejado la hamburguesa, como te comenté, o la gaseosa, la chatarra. Me doy mis gustos. De hecho, mi mamá también a veces me hace mis dietas, mis sopas. O sea, de todo, como absolutamente de todo. No me quito lo que me gusta tampoco porque, pues no sé, o sea, por ejemplo, se me antoja una hamburguesa y no estoy pensando en que me va a engordar, ¿me entiendes? No hay ningún tipo de sentimiento de culpa, ¿no? No, no. Me la tomo, se me antoja una gaseosa y me la tomo. Bueno, quizá aprendiste a ver que fuera de cómo tú te sentías, la importancia de tu salud, digamos que si en estos chequeos que tú dices que te haces anuales, ¿no? ¿Tú estás bien? Gracias a Dios que estoy bien. Claro. Gracias a Dios. También mi mamá, o sea, las comidas que mayormente como son las de mi casa, caseras. Entonces, imagino que por eso también estoy bien de salud. Comentabas que muchas chicas, no sé si chicos, te han mandado videos expresando cómo se sienten frente a su figura. Uy, no, chicas que hasta yo he invitado a almorzar. Vamos a tomar un café que me escribía Mireia, no me siento bien, me siento gorda en el colegio, me hacen bullying también. Mujeres casadas que eran rechazadas por sus esposos, de todo, chicos, o sea, de todo, niños. Por eso me empezó a seguir mucho, mucho público, de verdad, con sobrepeso. ¿Qué les dices a ellos hoy? O sea, si hay gente que ahorita te está viendo y que está en una situación de lucha con su figura. Que la belleza no tiene tallas, que hay que aprendernos, hay que aprender a amarnos tal cual y como somos. Que no escuchemos comentarios negativos, que si necesitas ayuda de alguna u otra manera, hay gente profesional como una psicóloga, un psicólogo que te puede ayudar, pero que no te deprimas. Porque hay también personas que me escribieron, que yo me he querido matar, me decían. Sí, o sea, se encierran, se auto... ¿Lesionan? Lesionan, sí. He conocido a muchas, muchas personas. De hecho, una vez tuve una reunión con un grupo de chicos en donde me mostraban sus cicatrices y todo. Muy fuerte. ¿Y todo porque, digamos, estaban desconformes? Por sus cuerpos. La mayoría gorditos. ¿Cómo, Jackie, para ir cerrando, cómo pedir ayuda? Yo creo que primero es, desde el entorno, estar cerca, mirando qué es lo que pasa con esta sensibilidad, con esta tensión particular y, bueno, muchas veces llegan a consulta porque alguien los trae, no porque necesariamente hay conciencia de enfermedad, ¿no? Es ideal que lleguen con conciencia de enfermedad, pero por eso es tan importante el entorno, ¿no? Y si hay, desde los chicos, adolescentes, sensaciones de malestar, de inseguridad, tristezas, angustias, ansiedades que se le puedan comunicar a los padres, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? Es importante cómo crecen, ¿no? Porque no todo, no la influencia mediática, social, hace que se desarrolle un desorden alimenticio, ¿no? Hay una historia atrás que empieza desde los vínculos más tempranos con el entorno más cercano, con los padres, ¿no? Entonces, creo que es también un poco reforzar desde ahí, ¿no? Ir pensando desde los padres, desde la familia, qué es lo que puede pasar con ese chico cuando llegue a la adolescencia, ¿no? Chico o chica. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando le comentaba a mi mamá sobre mi peso o sobre las cosas que yo quería realizar, no es que no apostara por mí, quizás su miedo o su temor a que me hagan daño, ¿no? Con sus comentarios. Pero hay muchos chicos que no tienen esa confianza con sus padres y acuden a gente de afuera que yo conozco. Por ejemplo, yo siempre he tenido esa confianza con mis papás, ¿no? Con mis hermanos. Pero a comparar a mis amigas que también tienen sobrepeso y también sufren a diario porque me lo comunican a mí y no a sus papás por temor. O le da miedo ir a un psicólogo y no solamente miedo al contar su historia, sino al que le prohíban comer lo que ellos quieren. O sea, comento lo que yo vivo con las personas que conozco más cercanas a mí. Muchísimas gracias, Mirela. Muchísimas gracias, Jackie. Y me quedo con el mensaje de Mirela de amarnos, ¿no? Yo creo que es importante amarnos, pero sobre todo, como dice Jackie, hay que saber pedir ayuda. Eso es muy importante, verse al espejo, amarse, validarse, verse cada día más sanos, más sanas, más valientes y más fuertes. Y si hoy no te sientes satisfecha con quien ves frente a ese espejo, siempre existen momentos de reconstrucción, de remodelación. Y lo importante es pedir ayuda y estar en paz contigo misma. Gracias por habernos acompañado a un episodio más en Mentes Libres.